Y agradecida, me voy muy feliz, no estoy triste, estoy feliz. Gracias, gracias por todo. Lindas palabras, mi vida. Gracias a todos, Peter, Silvana, Heiner. Los quiero. Ahora vamos a hablar de Esto es Guerra, porque el día de ayer, dos fueron eliminados. Hay problemas en los guerreros y Patricio Parodi se pronuncia y nos habla al respecto. Vamos a escuchar. No podían escapar un día más de la temida eliminación. Los sentenciados debían conocer su destino en el programa. Los combatientes llevan una gran ventaja en puntos. Ganaron la opción de salvar a un integrante. Sin pensarlo, libraron a Onelia de la eliminación. Todos de ellos dejarán el programa. Onelia, Piero y Macarena. Muy bien. ¿A quién salvan los combatientes? Pancho. Sin ninguna duda, obviamente salvamos a Onelia porque se lo reclame. De contra merece. Acto seguido, los guerreros también debían salvar a un competidor. Los dos que quedaban le dirían adiós al programa. ¡Fiero! ¡Fiero! Los guerreros salgan a Fiero. Macarena y Pablo abandonan el programa. Macarena y Pablo se despidieron del reality. Yo me voy feliz. Toda esta etapa, esta alentaré que estoy en guerra, ha sido un cambio muy grande, ha significado mucho en mi vida y estoy muy agradecida. Me voy muy feliz, no estoy triste, estoy feliz. Gracias, gracias por todo. Lindas palabras, mi vida. Gracias a todos, Peter, Silvana, Heiner, los quiero con todo mi corazón, a todo mi equipo, de verdad me voy muy feliz. Qué lindas palabras, mi vida. Para mí ha sido una experiencia mágica, he aprendido muchísimo, realmente me encantó trabajar en televisión, ha sido una experiencia nueva y estoy muy muy feliz de haber conocido a todos acá, producción, compañeros, hay altas y bajas, ¿no? Pero así es. Y se vienen nuevos proyectos, porque estás haciendo teatro, te he recomendado sitios para que vayas, eres un capo, eres una linda persona. Ya está acá con el nombre siempre de Pablo el Bueno. Los guerreros se quedaron sin dos competidores. Patricio Parodi, capitán del equipo, se pronunció tras la importante baja. Compartimos tanto tiempo acá que sí, de cierta manera, da pena cuando uno de los chicos se da, porque sabemos que ya no lo vamos a ver quizá nunca más, quizá por un largo tiempo, quizá por un corto tiempo, no se sabe. Pero sí, el equipo necesita cambios, la gente que entre también tiene que saber que no está entrando al mismo programa de hace años que era solo competencia. Me puede tener un deportista increíble, pero quizá que si no sabe contestar algunas preguntas o no sabe escribir bien algunas cosas, porque el programa ahorita está medio divertido, con ese tipo de juegos. Se habla de una supuesta crisis en los guerreros ante el bajo rendimiento de los integrantes del equipo. Yo creo que la producción nos manda a la cancha, ellos escogen a los jugadores que van a jugar el partido y ya depende de cada uno si es que queremos seguir como titulares o que nos bajen a la banca de suplentes, ¿no? Entonces cada uno tiene que prepararse a la interna, en casa, pedir a la producción, no sé, información de qué juego van a venir, si hoy día tocan preguntas, etcétera, o qué sé yo, como para poder leer un poquito más y por lo menos lo básico, ¿no? El tribunal advirtió que traerá refuerzos para equiparar los equipos. Es cambiar desde adentro todo, ojalá que los refuerzos que vengan sean chicos que lo den todo por la camiseta, por el equipo, así no tengamos que mezclar y si bueno, si se va a tener que mezclar ya es un tema de producción. Melissa Loza tampoco fue ajena a estos cambios. A todos nosotros nos ha sorprendido mucho los cambios, nos han sorprendido, bueno, el público es el que decide finalmente, ¿no? Y el público hoy en día lo que busca es, bueno, lo que se ha convertido, esto es guerra, ¿no? Ha dado un cambio de competencia física, de destreza física a un tema más histriónico, donde hay talento, baile, preguntas, cultura. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, yo no creo que estén pasando por una crisis. Creo que definitivamente el programa siempre está cambiando constantemente, siempre está tratando de darle al público lo que quiere. Esperemos que ahora la gente pida competencias, circuitos, así de altura. Y esos me encantaban que me tenían con esta sensación aquí en el estómago que te pegabas hacia el televisor. Pero vamos viendo, vamos viendo al final el público es quien decide y esperemos que la situación con los guerreros mejore. Ahora vamos a hablar de... Gracias. 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 Gracias.